Y ahora encontrar, encontrar el camino para avanzar más allá porque también se encuentran en una zona bastante complicada. Sí, una zona apretada dentro de su yarda 20. Viene Ortiz, Ortiz cerca de que se robaran ese balón. Ortiz ahí dudó un poco y es el jugador Ian Ríos, o si lo quieren llamar también por segundo nombre, Samani Ríos, el que pudo haberse robado ese balón. Entonces, tuvo que venir el desvío defensivo que estuvo cerca de la intercepción, Héctor. Se estiró tanto, Santiago, que no tengo dudas que creció unos cuantos centímetros y intentó hacer de todo para alcanzar ese balón. No fue suficiente, pero ya también avisaron que por aire pueden ser una defensiva los Vinces México, algo para tomarse muy en cuenta. Sí, viene tercera oportunidad y 10 por avanzar. Los Osos no han logrado avanzar una sola yarda. Viene Ortiz en los controles, se mueven todos menos el centro. Es raro ver este tipo de jugadas, pero mira, Héctor, no es por nada, pero yo que en algún momento de mi vida fui centro. Sí, claro. En este preciso deporte, hay veces que no escuchas el coreback. Entonces, no lo escuchas y viene el castigo. Entonces, aún así, de que no va a enseñar más, en esta ocasión, los lobos pierden, los Osos pierden. Vendrán los Osos. Ortiz empieza a hacer el rollout. Ya tiene presión, lanza el pase. El pase es... Incompleto. Estuvo cerca de ser completo. Y ahí se duele, después de esa caída, Alan Cisneros, el que cayó chueco ahí, después de intentar llevarse ese balón, Héctor. Sí, ya ingresaron las asistencias y cayó precisamente sobre su brazo derecho. Ya se está doliendo, ya lo están atendiendo. No se preocupen, en un momento les avisaremos cómo se encuentra. Y, bueno, el coreback de los Osos, que se encontraba muy presionado, mandó ese balón por los áreas y por poco también se lo interceptaban. También es de llamar poderosamente la atención que ya Linces México estuvo a dos oportunidades de lo que va del encuentro a quedarse con ese balón a través de la intercepción. Sí, los Linces, una defensiva que ha ido creciendo desde el primer juego que llevamos aquí a través de la pantalla de Máximo Avance y la página oficial de Linces México, en ese partido en el cual perdieron por un solo punto en contra del actual campeón, los Broncos de la Prepa 1, un partidazo que llevamos a todos ustedes con mucha emoción. Y los Linces, a partir de ese partido, hasta este han crecido bastante, bastante en esta temporada de juvenil de primavera. Vendrá ya el equipo especialista de los Osos Toluca a intentar el despeje. No se la van a jugar, ya mandaron ahí a su equipo especial. Y, bueno, se acabó la ronda ofensiva por parte de los Osos. Aquí siguen poniéndose de acuerdo de cuál será el plan de acción. Bueno, mandar ese balón por los aires, precisamente. Pero, bueno, se acabó y, de momento, el más peligroso, los Linces. Ahí, la patada es bloqueada y la recuperan los Linces. Inmejorable la actuación de los equipos especiales de los locales. Así que vendrá la primera y gol desde la yarda 7. Así que no sé dónde quedó el bloqueo para que no pasara eso, pero al final pasó. No, una forma impresionante de quitar la posesión de este balón por parte de los Linces que no dejaron que avanzara, que saliera desde el fondo el conjunto de los Osos. Y, bueno, acá lo que ya comentabas con anterioridad. Hay un cierto desatino en cuanto a organización, Santiago. Se nota a la hora del previo de las jugadas. Y en esta ocasión ya lo canjearon por el primero y gol por parte del Linces. Te dejo. Viene la primera oportunidad y gol y no hay nada. Se cierra la defensiva de los Osos. Ahí, a lo mejor, una yardita por ahí gana de puro riñón el corredor. Pero al final no es suficiente. Ahí el dado se pierde un poco, pero ya está ahí detrás del oficial. Todo listo para la segunda oportunidad. Axel hace la entrega. No, la hace personal y se va a meter caminando. No, rompe el plano, caen los primeros seis. Touchdown de los Linces. Muy bien, por parte de los Linces el engaño se lo comieron todito y lo entró por un costado izquierdo que entró solo en su zona débil por parte de los Osos que estaban recargados precisamente para la derecha. Si usted lo ve de derecha a izquierda en sus pantallas. Y, bueno, acá ya los Linces consiguieron su primera anotación, Santiago. Sí, a falta del extra, 6-0. Y el extra es bueno, 7-0 a favor de los locales. Héctor, déjame comentarte. Tú dirás, ¿por qué si los Linces juegan de local, por qué están jugando de blanco? La verdad es que este partido tuvo que haberse jugado en Toluca. Pero a mitad de semana los Osos mandan un comunicado a los encargados de la localía en Linces. Y le dicen, oigan hermanos, tenemos problema con nuestro campo, ¿creen que podamos jugar en su estadio? Y pues Linces dijo, pero por supuesto, son bienvenidos. Y es por eso que Linces tuvo un partido más de local que, digamos, en el calendario oficial tendría que haber sido de visita. Son de estas cosas que tiene el destino para cada uno de los equipos. Aquellas cosas que ya están escritas y, por supuesto, que tienes que trabajar. Y en esta ocasión los Linces lo están haciendo de esta forma. Ya colocándose adelante en la pizarra con 6 minutos con 48 segundos restantes, Santiago. Sí, una muy buena patada apoyada por el aire. Viene el fielder, número 13. Ahí intenta ganar. Ahí se queja con su jugador. El número 65, que por cierto no lo tenemos en roster. Así que pronto les haremos llegar cuál es el nombre de este jugador. Pero el que regresaba a ese balón es Leonardo Guillén. Y le dice, oye hermano, si no me ayudas no me estorbes. Sí, acá se están metiendo el pie los osos. Como bueno, curioso como lo comentabas que los Linces eran los que estaban metiendo el pie. Ahora en esta ocasión son los osos que no están encontrando la fórmula. Quizás también estos dotes que lo comentábamos, de desatención, de desatino y también de una coordinación que de momento no se está haciendo notar. No ha habido coordinación por parte de los osos. Ahí el safety hace el ajuste, el pase es completo, se puede escapar. Consigue ganar unas 8 y ahorita 7 tenido ahí por el taquio pandilla a una buena recepción. La mejor jugada que hemos visto. El número 15, Alan Cisneros. El que logra completar ese pase. Y ya vendrá la segunda oportunidad, Héctor. Sí, Alan de momento cuando transportaba el balón, a la hora de avanzar nos mostró una serie de movimientos impresionantes. Se movía rapidísimo, parecía licuadora. Pero a pesar de eso no lograron detenerlo en esas primeras instancias. Sin embargo, también se encontró por su parte con un muro de contención lince que lo dejó tomado en el cestero. Ahí se puede escapar el número 3, se rompe un tacleo, tiene toda la banda. Y ahí por piernas propias decide decir, hermano, que me pegue o salgo del terreno de juego. Héctor, una jugada explosiva del jugador creo que más sobresaliente que hemos tenido en este momento. De parte de los lobos, Leonardo Guillén, el encargado de llevar el acarero por toda la banda izquierda. Los osos que han encontrado a través de la vía terrestre, la mejor arma para poder desarticular la defensiva de los linces. Y es que acá acaban de robar una serie de yardas bastante impresionantes. Nos encontramos en la yarda número 48, Santiago. Viene ya el intento de recepción y es bueno. La misma jugada de... Digamos que de la primera jugada que prueben dentro de esta serie fue la misma en esta ocasión. Para ganar unas 7 yardas, la mejor actuación de osos hasta el momento en esta segunda serie ofensiva del partido. Héctor, recordarle a toda la gente que nos está viendo que nos manden sus saludos que los estaremos leyendo por acá. Sí, corrijo, Santiago se encontraba en la yarda número 58. Y acá ya lograron avanzar un poco más. Serán en total unas 3 yardas por avanzar los osos que cada vez se acercan más a la prueba del linces. Los osos hace la entrega, no, la hace personal el coreback. Se puede escapar. ¡Qué clase de velocidad de este jugador! Y vienen los primeros 6 para osos en las piernas de Santiago Ortiz. Héctor, qué explosividad de este jugador. La primera anotación para los osos que lo comentaba con anterioridad. La vía terrestre, su mejor arma para poder desarticular la defensa de los linces UVM. Que no tuvieron oportunidad también de esa tensión por parte de esta defensiva. que solamente vieron la espalda del número 1 de los osos. Sí, el número 1, Santiago Ortiz, que lo hace bastante, bastante bien esta jugada. Y había un jugador extra y es lo que castigan los oficiales ahí. Había un jugador de más. Entonces tendrán que hacer el pateo desde atrás. Viene el intento del extra de parte de los osos. 40 yardas en ese acarreo de Santiago Ortiz. Creo que entre él, que es el número 1, coreback, y el número 3, Leonardo Guillén, son la base de esta ofensiva de los osos. Y en el centro, la pasada es buena. Y el marcador se empata a 7. 7 iguales, un 4.34 en el reloj. 7 a 7 en el marcador. Se empataron las acciones. Ambos conjuntos que han mostrado su mejor versión, sobre todo en esa segunda ronda de ataque. Y también una serie de desatenciones a la hora de intentar contener los embates del rival. Y acá en esta ocasión, ya se empataron. Tenemos tablas en el marcador. Ambos conjuntos que han mostrado muy buen brazo y también muy buenas piernas para poder dejar atrás a sus rivales, Santiago Ortiz. Sí, lo hizo muy, muy bien este jugador. Y aquí en el aire está haciendo estragos. Un filima bastante accidentado, mi querido Héctor. Tiene ya el pateador para intentar enviar ese valor lo más lejos posible. También estamos en vivo en YouTube. También manden sus saludos por ahí. Los tenemos leyendo. Con muchísimo gusto los vamos a estar leyendo. Coméntenos de dónde nos están viendo, de dónde están siguiendo esta transmisión. Que está disfrutando otra vez de Máximo Avance. Qué patadón en la pierna de este jugador que tampoco lamentablemente tenemos en... Ah, no, sí, este sí lo tenemos ya. Disculpenme, Diego Luna, el encargado de esa patada de kick-off, perdón. Vendrán los linces en su segunda serie ofensiva. No, en su tercera serie ofensiva. Recordar que bloquearon el despeje en la anterior. Y es lo que los tiene ahorita con siete puntos en el marcador. Veremos si pueden mantener una serie ofensiva sostenida, Héctor. Sí, intentar ser constantes en este aspecto que en su segunda oportunidad lograron canjear esa oportunidad para lograr llevar la pelota al fondo de la cancha. Tenemos cambio de coreback. Entra uno de los hermanos, de los hermanos Paredes. Este es el caso de Aarón. Los dos, Héctor, también otra cosa curiosa que pasa aquí en lo que... En lo que, digamos, que atienden a este jugador lastimado por parte de Osos. Pero es curioso mencionar que... Hermanos que aparte comparten la posición de coreback. El caso del número 10, Benjamín Paredes. Y el caso del número 15, Aarón Paredes. Las cenas en esta familia deben estar, pero bárbaras, Santiago. En esta disputa por la posición. Que, bueno... Ambos coreback lo están haciendo de una forma tremenda. En esta... Bueno, sobre todo el primero, ¿no? Que lo ha hecho bastante bien. Ya ambos conjuntos que se ponen, pues, de rodillas, ¿no? Como una muestra de respeto hacia aquel jugador que se encuentra... Que se encuentra lesionado. El número 56, Isaac Espejel. Sale ayudado por las asistencias médicas, Santiago. Sí, ojalá se recupere pronto porque es un roster reducido. Son 27 jugadores y tenían un par lastimados. Entonces son 25 los jugadores que hoy visitan el José Ortega Martínez por parte de los Osos. Ya viene la segunda oportunidad y 8 por avanzar. Paredes en los controles. Ahí el centro es muy malo. Ojo, lo tiene que recuperar. Empieza a rolar. Lo tiene que hacer. Lanza el pase. Y el pase es incompleto. Ahí logró salvar lo que podría haber sido una jugada de escándalo, Héctor. Porque lo hubieran taclado atrás. Hubiera sido tercera y 82 yardas por avanzar. Sí, una cosa catastrófica, como bien lo apuntabas. Afortunadamente, pudo recomponer el camino. Alargar lo más que pudo la jugada. Y eventualmente evitar que su equipo retrocediera más de lo que quisieran. Sí, dándole un poco más de juego a los freebacks sustitutos, los hermanos Paredes. Porque el titular aquí es Axel Mota. Pero ya le están dando un poco más de descanso en vista a que se jugaran los playoffs la próxima semana. Viene Paredes, número 15, con formación escopeta y trips del lado derecho. Ahí ajusta a sus receptores. Pide el balón. Osos muestra carga. Se vendrá la carga con cinco jugadores. Osos. Lanza el pase y el pase es completo. Viene la primera oportunidad. Y denle la primera a Alan Padilla. Un muy buen pase. En este brazo de Paredes para el primero y diez, mi querido Héctor. Sí, Gabriel Paredes se puso el traje de luces y avanzó. Bueno, logró que su equipo avanzara desde el cuarto de máquinas. Lo hizo muy bien, lo hizo tremendo y logró salvar situaciones bastante complicadas. De aquí nos volvimos de un abismo y ya estamos en el cielo, Santiago. Tiene el Chewbacca, Ricardo Pérez, rompe, no logra romper el tacreo, pero consigue una muy buena ganancia. De nuevo, Villardas es uno de los jugadores más constantes en esta ofensiva, Héctor. Ricardo Pérez, alias el Chewbacca. Sí, que ha tenido una participación dentro de lo que va a este primer cuarto bastante importante y llamar la atención y también mostrando pues el poderío, todo el armamento que tiene en su posesión los linces UVM juvenil. Y bueno, de momento ya nos acercamos a la mitad del campo, Santiago. Sí, ya cerca del Ecuador, de este terreno de juego. Hace la entrega, tiene todo el campo libre del lado izquierdo. Se está escapando, ya tiene el primer 10 y mucho más. Qué clase de acarreo, el primero de el número 41 de los linces. Apúntenle sus primeras 30 yardas a José Pineda. Pepe Pineda, el encargado de llevar el balón hasta ya territorio de los Osos Toluca, Héctor. Sí, corrió endemoniado, acercándose a la yarda número 47. Ahí plantó el balón y los linces que ya se están acercando, ya están saboreando y oliendo la sangre, Santiago. Ahí hay tiempo fuera de los Osos. Quieren ajustar después de ese excelente acarreo de Pepe... De Pepe Pineda. Entonces, aprovechamos esta pausa en el terreno de juego para leer sus comentarios en las diferentes transmisiones y nos digan desde dónde nos escuchan. Acá Fabián Anaya dice, vamos linces, es con todo. Les manda un saludo a los comentaristas Marisol que juegan en las infantiles de la UVM. Un saludo a Marisol. También aquí Cataño dice, vamos linces. Saludos del Tutsi número 27 de Infantil AA. Erika Lozano dice, vamos Diego número 1. Mónica Romero dice, vamos linces. ¿Qué tienes por allá? Creo que... También un comentario de Octavio, no sé si ya... No, ese no, échatelo. Dice, Octavio Dubois dice, venga familia lince, venga ova y fresita. Un saludo a todos ellos y también que nos digan desde dónde nos escuchan. La transmisión completamente en vivo desde el Estado de México. Uno de los estadios más bonitos para jugar fútbol americano aquí en nuestro país. Apoyo a Linces desde Mérida con todo número 19 de George Campuzano. Un saludo al número 19 de los Linces. Vendrá la primera oportunidad después de Zacarreo. Lo hace el engaño, Paredes se deja ahí, rompe un tacleo. Y el segundo ya no lo puede romper. Será la segunda oportunidad pero con un buen avance en cuarta. Sí, Gabriel Paredes que le puso el pecho a las balas avanzó a pesar de todo lo que le caía encima. Conseguir unas muy buenas yardas. Un total de cuatro Santiago y ya los linces ya están tocando el timbre. Sí, muy cerca de zona de puntos los linces sabiendo que tienen un buen pateador en la pierna de Diego González. Entonces ya pueden empezar a olerse los puntos para los linces. Viene Paredes, número 15. Hace el engaño, lanza el pase. El pase es completo. Empieza a buscar por dónde. Se puede escapar. Dobla la esquina. Hace y sí, se logra salir ahí. Desde acá, desde la cabina de transmisión Héctor parecía que no pisaba afuera pero ahí el árbitro nos corrige. Diego Hernández, el receptor que tenía el balón en sus manos. Y consigue una buena ganancia para un primero y diez. Ya dentro de zona roja, mi querido Héctor. Sí, lograron respirar los hosos que se aguantaron ante ese recorte hacia adentro por parte del que transportaba el balón de los linces. Que alcanzó a salirse por poquito. Como bien lo apuntabas, nosotros pensábamos que seguía dentro del terreno. Te dejo. Viene el acarreo y se puede escapar. ¡Rompe el plano! Y los linces tienen su segundo torsado de la tarde. Mauricio Reyes. Número 22, corredor de los linces. El primer torsado de la tarde para este pequeñín de los linces. Sí, Reyes, que estuvo espectacular, muy atento. Entró, me dio la sensación como una pluma, Santiago. Muy ligero, entró con todo, sin problemas, sin complicaciones. Entonces, parecía que le pusieron la alfombra roja para llegar al touchdown. Viene el intento de punto extra, que es bueno. Así que hay 14 a 7. Muy buena serie ofensiva para los locales que ya se ponen arriba. El coach Francisco Ramírez debe estar contento con lo que ha visto hasta el momento. Por la parte ofensiva y la defensiva tiene que ajustar porque no puede permitir ese tipo de acarreos como el que permitió, mi querido Héctor. Sí, en esa segunda serie ofensiva por parte de los osos que, bueno, tienen por ahí 7 puntos en el marcador, los de Toluca. Y, bueno, por su parte, los linces, sí, coincido contigo, debe estar muy contento, pero también llamar poderosamente la atención. En esa segunda oportunidad que tuvieron por ahí cercano a la zona lince, que el coreback perdió el balón y por poco se les venía la noche, pero supieron recomponer el camino, lo que es también tener resiliencia durante el desenvolvimiento de algún encuentro. Y en este momento los linces lo están teniendo. Esperemos que la defensiva responda también de la misma manera. Sí, ahora es turno de la defensiva de defender la localía. Viene González. Ya está en el aire ese balón y el fielder tiene ya en control el oboide. Ahí rompe un tacleo. El segundo ya no lo puede romper. Pero de todas maneras es un muy buen acarreo, un muy buen regreso de patada de espeje, Héctor. Y ya vendrá la serie ofensiva comandada por Santiago Ortiz, que ya nos regaló un touchdown en sus piernas. Así es, los osos también traen con qué poder poner la mano sobre la mesa. Ya lo demostraron en su segunda serie ofensiva. Y a pesar de que se encontraron con unas linces bastante equilibrados en ambos frentes, tanto defensivo como ofensivo y también en los equipos especiales, esperemos que los osos respondan también para que se ponga aún más lindo el encuentro. Ojalá si viene en empty Santiago Ortiz, busca hueco, tiene toda la banda izquierda, puede doblarla. Se empieza a escapar y consigue unas siete yarditas en primera. Ortiz, un jugador que los reclutadores de Liga Mayor tienen que tener el ojo en él, Héctor. Una muy buena jugada que nos regaló en el touchdown y en esta ocasión tiene buena lectura por parte del coreback de los osos. Sí. Llama mucho la forma en la que este jugador se desenvuelve. Y sacaba el primer cuarto, Santiago. Sacaba el primer cuarto y se lo llevan los linces 14 a 7 en un... en un partido que ha sido más equilibrado de lo que esperábamos. Ya lo mencionábamos, los osos llegaban con dos partidos ganados y tres perdidos y los linces como amplios favoritos en este partido con cuatro ganados, un perdido y el partido que perdieron en esta primera jornada fue solo por un punto. Entonces estos linces de categoría juvenil de primavera, digamos que son los linces que no son tan experimentados porque nos comentaba la maestra Maripaz, la encargada de este programa, que son jugadores que en su mayoría es su primera temporada. Entonces el staff de Francisco Ramírez haciendo un extraordinario trabajo. Viene Santiago Ortiz nuevamente en empty. Tres receptores del lado izquierdo. Se quita el primer intento de tacleador. Busca por dónde escaparse y nuevamente consigue el primero y diez y lo hace bien. Ahí queda un jugador lastimado. Esperemos que esté bien. Número 27, Francisco Ruelas. Ojalá que se encuentre bien. Se duele de su pierna derecha Héctor, pero mientras tanto nosotros seguimos leyendo sus comentarios. Por acá dice Alexandra Frigueiro, Alexandra dice, eso, vamos mis linces. Y allá, ¿qué tienes por allá? Dice Rebeca Pear, venga Osos, el mejor 50, Leiva. También nos tienen Alex Galván. Vamos Osos arriba desde Cancún. Los invitamos a seguir dejando su bonito comentario, que los vamos a estar leyendo con muchísimo gusto. Coméntenos desde dónde nos está viendo. Y acá estará apareciendo a través de nuestras palabras, Santiago. Exactamente. Ahí el jugador aún no se reincorpora. Al parecer sí tiene algo de considerarse en esa rodilla derecha. Ojalá que no sea nada de gravedad mientras el aguador se anda clavando el gator de los jugadores. Entonces dice, una para ti hermano, una para ti, una para mí, una para ti. Claro que sí, ya viene acá con todo ofreciendo a diestra y siniestra aquel líquido esencial para que los jugadores estén hidratados. Y bueno, este golpe que provino también, ya sale entre aplausos también, lamentablemente, ayudado Ruelas. Y bueno, que viene también porque precisamente Ortiz se hincó para cortar ahí el avance, para lograr ya firmar esas yardas en su contrato. Y por ahí vino precisamente Ruelas que lamentablemente salió lastimado, Santiago. Sí, y es una baja importante para la defensiva de los linces. Esperemos que Ruelas esté bien para que pueda regresar. Viene Ortiz en los controles, lanza el pase. El pase es completo, tiene la banda. Ahí se deja ir contra el primer jugador que ve y hace el tacleo. Sí, Leonardo Manuel Guillén que logró transportar esa pelota para conseguir de nueva cuenta el primero y diez para los osos que están avanzando a paso lento pero muy firme, Santiago. Leonardo López, el que hizo la tacleada y ya están en zona de los linces, en terreno de juego de los linces. Ya los osos haciendo un buen trabajo, sobre todo con esta dupla, Ortiz y el caso de Guillén. Los dos encarados de esta ofensiva. Ahí el pase es interceptado, lo recupera del piso y se puede escapar. Ahí le pasó el mal del comentarista a Santiago Ortiz. Le he hecho flores y él me regala una intercepción, mi querido Héctor. Es lo que tiene también comentar esta serie de partidos. Que uno habla bien del jugador y se equivoca. Pero bueno, también es lo que comentábamos, lamentablemente, este coreback tenía por ahí ciertas falencias a la hora de mandar el balón por los aires. Y en esta ocasión se notó más que nunca por una intercepción que mandó a los linces a zona sumamente peligrosa. Que ya los tiene más cerca, más cerca de su tercera anotación. Muy cerca, muy cerca de los linces de volver a conseguir puntos en este segundo cuarto. Marcador 14 a 7 para los locales. Ya regresa en esta ocasión, sigue siendo Paredes en sus piernas. Intenta llevar el balón, aunque hay un castigo. Gabriel es el coreback, no hemos visto a su hermano, a Benjamín no lo hemos visto. Ya hay un holding de los linces, entonces esa jugada no vendrá a las estadísticas. Será una jugada muerta por el castigo y vendrán desde más atrás los linces. A pesar de que tienen bastantes yardas para avanzar, siguen estando en una zona muy favorable. Deberían de aprovechar ese ímpetu con el que se ganaron tras esta intercepción por parte de los linces. Que bueno, en este momento vienen súper encendidos, Santiago. Sí, los linces después de la intercepción tienen que hacer algo. Ahí el pase es incompleto. Estaba completamente solo mi querido Héctor. Ahí no sé qué pasó con Santiago Mercado. El número 17 tenía, incluso tenía la cortina y bloqueó para encaminarse a su touchdown. Porque no, este jugador no ha conocido lo que es saborear las mieles del touchdown. Entonces ahí tiene que concentrarse mejor el número 17 de los linces, Mercado. Viene la segunda oportunidad. Trips del lado derecho, un solo corredor. Acompañando a Paredes. Paredes hace ahí el pitch out. Ahí en dos tiempos se lo queda el Chewbacca. Se puede escapar. Solo le queda un jugador. Se puede ir. Y va a ser touchdown de los linces. El Chewbacca Pérez consigue la anotación de seis. Y se escapa para así mantener la ventaja y así incrementarla a Héctor 20 a 7 a falta del extra, mi querido Héctor. Así es, el Chewbacca, como bien lo apuntabas, firmando una actuación memorable en este sábado. Con un clima precioso que ya se fue. La locacer maldades a otro lado y en este momento viene el impacto. Y consigue el punto extra, 21 a 7, 10 minutos con 44 segundos en el reloj. Segundo, cuarto. Los linces de momento parecen una aplanadora, Santiago. Sí, han sabido aprovechar los errores de la ofensiva de Santiago Ortiz. Y es lo que los tiene ahorita, ya 14 por arriba. Y en el caso de los Osos, ya no pueden dejar pasar la oportunidad y seguir cometiendo estos errores, Héctor. Sí, porque por parte de los Osos son los errores lo que han determinado, lo que usted puede ver en su pantalla. Este marcador 21 a 7 que de momento los linces lo están haciendo gala, están haciendo una actuación bastante importante. Incluso a través del sonidito que está sonando en el home, la afición está muy feliz. El ambiente que se vive aquí en el José Ortega Martínez es bastante bueno. Así que si en algún momento pueden venir a vivir un partido en el Estadio de los Linces, créanme que se van a llevar un gran sabor de boca. Porque esto también es la casa de los Raptors del Estado de México, que se juegan su Pasa Play 2 este fin de semana. Entonces también sigan la LFA, nuestro fútbol nacional profesional. Ahí viene el tiempo fuera, algo no le gustó al Head Coach de los Osos, entonces tuvo que pedir el tiempo fuera. Mientras nosotros seguimos leyendo sus comentarios. Alex Galván dice, vamos Osos, André Galván número 19. Jackie GB dice, eso es Linces. También acá Andrea García dice, vamos Chuy, soy tu fan. Y Juan Rebollar dice, fan, hashtag Shadow, número 72. Un abrazo y un saludo para Shadow. Tiene la patada de este González, número 6. Ya el fielder busca la esquina, se puede escapar. Ahí no logra romper el primer tacleo y no consigue más yardas. Vendrá la primera jugada desde la yarda 31, Héctor. Un avance importante que inicia la travesía hacia intentar empatar este marcador. Una misión que parece muy complicada, 10 minutos con 30 segundos en el reloj. Y los Osos, que se les puso la montaña muy cuesta arriba, pero tienen argumentos para poder revertir esta situación, pero son las desantenciones las que los tienen abajo. Santiago, ¿tú esperas que esto pueda igualarse o lo ves complicado? Lo veo complicado, pero la verdad es que el talento que tiene Santiago Ortiz puede hacer algo que los meta de regreso al partido a los Osos. Nos preguntaban en los comentarios de qué edad son estos jugadores, son entre 15 y 18 años. Viene la primera oportunidad para Ortiz, lo hace propio, se empieza a escapar, se puede ir, se deja ir con todo contra el Septi. Pero aunque el Septi logra detener el empate ofensivo de Ortiz, es suficiente para el primer 10, Héctor. Sí, Ortiz que se está poniendo la mochila al hombro y a través de la vía terrestre, es donde más daño está haciendo este jugador. Y por su consiguiente también los Osos. Creo que es algo que deberían de aprovechar bastante, pero también si muestran mucho esa arma, los Linces eventualmente podrán encontrar el antídoto también para evitar esta serie de jugadas. Sí, es lo malo de que tu ofensiva dependa de un par de jugadores que los detienes y se te cierra el mundo ofensivamente. Ortiz acompañado de un solo corredor, ya con el balón, hace su drawback, cancela el primer envío y es capturado. ¡Apunten la primera captura del partido para la defensiva de los Linces! Número 58, Jorge Arellano, anótenle el primer sac del partido de este jugador defensivo de los Linces. Arellano estuvo monumental, pero también por su parte Ortiz, que quiso aplicar la misma dosis que ya había mandado con anterioridad, porque esta jugada no es la primera vez que sucede. Con anteriores jugadas le había salido muy bien, pero en esta ocasión perdió unas yardas bastante, bastante importantes. Sí, perdió más de cinco yardas, hace la entrega, y ahí no esperaba el tacleo de Devin Rivera. Entonces, no hay nada, unas dos yarditas, cuando mucho yarda y media, en esa segunda oportunidad vendrá la tercera y larguísimo Héctor. Santiago, se cumplió lo que decíamos, están haciendo énfasis del equipo de defensas de Linces en los dos jugadores más destacados, en Guillén y Ortiz. Y en este momento, por lo que se ve en esta tercera oportunidad, deberán encontrar alguna otra vía para acercarse por lo menos al primero y diez. Ortiz, vendrá algo complicada esta tercera oportunidad en Bunch, del lado derecho. Ortiz tiene presión, el pase es completo. Ahí se intenta quitar el primer tacleo, se lo quita, ya el segundo ya no logra deshacerse de él. Y consigue la detención Ian Ali Castillo. Ahí Ali con el tacleo vendrá a cuarta oportunidad y ya viene el especialista de despeje, Diego Luna, que tiene una buena pierna también. Jugador para observarse para los equipos que pueden y tienen liga mayor, como es el caso, digamos, hablando de Toluca, los potros del Aguaén, también las panteras del siglo XXI. Entonces, observar al talento toluqueño, al talento choricero, viene número 49, que estuvo cerca de bloquearle otra vez la patada. Y saldrá por ahí de la yarda 29. No, por ahí de la yarda 31, perdón. Y será la primera oportunidad para Benjamín Paredes. Ya entra el segundo hermano Paredes en este partido, Héctor. Así es, ya lo veremos en acción y esperemos que mantenga la dinámica que tienen a los linces arriba en el marcador. Y Santiago, también lo que comentabas al principio, los Osos optaron por jugar acá el partido y creo que también es algo que les ha pasado factura, porque quieras que no, el tema de la altura y el tema del transporte es algo que sin lugar a dudas te desgasta y también puede ser factor importante en el resultado de un partido. Sin duda alguna, estoy completamente de acuerdo, el desgaste, aunque digamos que no es mucho el camino de Toluca hacia acá, pero no es lo mismo jugar en casa. Queda visita, viene Paredes, hace la entrega, se abre un huecote por el centro, ahí le estorba a su mismo jugador. Hermano, si no me ayudas, quítate, ahí hijo Pepe Pineda, el que llevaba el balón acarreando para unas siete yarditas y un buen avance en primera, vendrá segundo oportunidad de tres, Héctor. Sí, un muy buen accionar ofensivo por parte del INSE, se encuentran caminos por todos lados, hasta parece que traen en sus cascos el Waze entrega, integrado Santiago, encuentran de todo. Paredes hace la entrega y nuevamente es la entrega con Pepe Pineda. Ahí, el Pepe P, ya se va a quedar así, número cuarenta y uno Pepe P. Hace el primero y diez, así que súmenle otro primero y diez para la ofensiva de los linces. Será Paredes Benjamín el que lleve esta serie ofensiva, a ver si prueba ese brazo derecho, que no lo tiene muy pulido, pero es justamente por eso que en estos momentos está dentro del terreno de juego, para darle un poquito más de juego a este número diez. Hay motion, tenemos un solo corredor con paredes. Hace la entrega, se abre el hueco, llega el tacleo oportuno del número diecinueve, André Galván y Pac. Con eso será... No sé qué es lo que quiere el dios del viento enseñarnos en estos momentos, Héctor, pero todos nuestros documentos de roster, con los que apuntamos, todo se está queriendo ir por el aire, así que... Que nos mande otra señal porque no estamos entendiendo qué es lo que quiere el dios del viento. Pero mientras tanto, viene Paredes, allá se le engaño. Número uno, ahí quería atrapar el balón y no consigue llevárselo. David Hernández no logra controlar el balón y vendrá la segunda oportunidad, no, perdón, vendrá la tercera oportunidad y siete por avanzar. Así es, Santiago, y como comentabas, yo creo que nos quiere enseñar paciencia, Santiago, el dios del viento, como también lo deberán de tener los linces, porque estas desatenciones también, si logra ver un error clave, pone el juego solamente a siete puntos. Y ahí, el Chubaca Pérez quería enfilarse a su segundo touchdown del partido, pero viene la tacleada salvadora, la taclea del brazo salvador de Roberto Rodríguez. Y es lo que no permite que se haga el mayor daño posible, pero sí hace mucho daño en sus piernas. El Chubaca Pérez, con un acarreo de más de quince yardas, vendrá nuevamente Pérez, no, nuevamente, perdón, Paredes, Pérez acompañándolo. Hace el engaño y ahí tiene un poco de problemas con el balón, lo logra controlar. Y ahí, con un poco de suerte, controla Paredes el acarreo y lo verán ahí en sus pantallas. Hay jugador lastimado, ojalá se reincorpore pronto este jugador. Mientras tanto, seguimos con la lectura de sus comentarios. Héctor, ¿qué tienes por allá? En un momento vamos con ustedes. De momento los invitamos a que sigan dejando sus comentarios. Primero vamos con Scarlett Demus, vamos Santi, número uno, soy tu fan. También Carla AC dice, vamos César Campuzano, número diecinueve. Díganos desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven. Y también Héctor, ¿por qué no? Que nos sigan a que equipo le van de la NFL, ¿no? Y también que nos sigan a que equipo le van de la LFA. Que ya está a nada de cerrarse el último boleto. Que se lo están jugando los Raptors y los Galgos. Ya los fundidores tienen... Ya los fundidores tienen su pase a los playoffs. Y hoy hay dos juegos de LFA a través de Máximo Avance. Así que en esta pantalla podrán seguir al fútbol profesional de nuestro país. No hay nada más bonito que un fin de semana lleno de fútbol. Arrancando con todo este sábado en este partido. Viene Paredes en segunda oportunidad. Ahí hace el pitch. Viene Pepe Pi. Y ahí es maltratado Pepe Pi por parte de que... El que también dobletea la defensiva, Santiago Ortiz, Héctor. Me los angolotearon, Gacho. Me lo mandaron directamente al suelo. Pero logró conseguir unas buenas yardas. Ya se colocaron a escasas dos yardas, Santiago. De conseguir el primero y diez. Y bueno, como bien lo comentaba, los invitamos... A que sigan todas las transmisiones de fútbol americano nacional a través de Máximo Avance. Viene la tercera oportunidad para Paredes y compañía. Ahí Pepe Pi en movimiento. Ahí hace el engaño. Tiene un muy buen hueco por el centro. Y Héctor, tú me lo corregirás, pero siento que por ahí Paredes entra con un poquito de miedo. Si a lo mejor fuera un poquito más agresivo en esa jugada, hubiera sido un poco más agresivo. Podría haber ganado más yardas. Viene número veintidós, el Chaparrito. Intentando buscar la esquina de ese pilón para el touchdown. Pero no consigue un muy buen tacleo del defensivo. Me pareció ver por ahí al jugador número seis. A Daniel Jaramillo. Y te reto a decir su segundo nombre, Héctor. Daniel Chivica. No puedo. Me disculpa, Daniel. Chuitilín. Te invitamos a que nos diga como diga para que en la próxima, en muchísimo gusto, lo diremos bien. Tu nombre es Chuitilín. Chuitilín. Chuitilín, sí, es un segundo nombre. Un nombre que jamás había visto. Será primera oportunidad después del castigo de los lobos. Primera oportunidad desde la yarda catorce. Los linces enfilándose para romper nuevamente el plano y conseguir otro seis. Ahí los referees con algo de duda. Ya hay tiempo dentro. Viene Paredes. Hace el pase. El pase es incompleto. Pase incompleto. Se le cae de las manos. Se le escabulle a Israel Toral, Héctor. Lástima, también encontraron muy buen espacio vacío por ahí para encontrarse con la zona de anotación, pero no logró conectar con ese pase. Pero muy buena serie ofensión por parte de los linces que han encontrado de todas las formas, de todos los puntos y colores para lograr sortear las defensas del torneo. Sí, los toluqueños no han sabido detener, incluso con lo que vendría siendo su tercer coreback, los linces. Viene ahí el pañuelo, me parece que será un castigo a la ofensiva. En bola muerta, sí, es un falso arranque de la ofensiva. Es por eso que paran las acciones. Vendrán los linces en segunda oportunidad y ahora 10 por avanzar después del castigo. Nos preguntan qué categoría es. Esa es categoría de juvenil de primavera. Las edades es de 15 a 18 años. Viene Paredes acompañado del Chewbacca Pérez. Paredes hace el drawback. Busca lanzar su pase. El pase es... Incompleto. Estuvo cerca de ser completo, pero me parece que no estaba buscando en esta ocasión a Santiago Mercado. Más bien estaba buscando a César Campuzano número 19. El pase muy flotado y después de una serie de rebotes a punto de ser completo para el Torchdown, Héctor. El pase que se fue a lo profundo y lo más cercano del Zepa imposible. Pero no quiero quedarse con la posición de este balón para adelantar más a la causa, Lince. Ya no solamente está tocando el pide, Santiago me parece que ya tiene un pie adentro. Sí, tercera oportunidad. Los linces nuevamente buscando el pase. Está completamente solo. El pase es... Incompleto. Ahí me parece que Paredes tuvo que haber lanzado una raya. O sea, no un pase tan bombeado porque el pase hizo que el defensivo se recuperara y estuviera más cerca de llevárselo el mismo jugador de Osos que el de los linces. Viene el intento ya, o vendrá el intento más bien del gol de campo en la pierna de González. Porque después de esa tercera oportunidad fallida, el coach Francisco prefiere mandar a su equipo especial para sumar de tres, Héctor. Un minuto con treinta y dos segundos en el reloj. Ya estamos en la recta, recta final de este segundo cuarto que los linces acecha. Ahí González, con el intento me parece que será bueno. Una patada rasa, pero no importa. Mientras entre. Así que ya el marcador es de veinticuatro a siete. Si los Osos quieren empezar a meterse al partido, tienen que hacer puntos. Porque una anotación más sea de tres o de seis para los linces y ya esto sería algo inalcanzable para los toluqueños. Sí, también me llama mucho la atención de los Osos, a pesar de las diferentes muestras de ataque por parte de los linces de estos combates, no han encontrado la fórmula de detener a este equipo ofensivo. Y es que les han llegado por el centro a través de acarrollos de balón, también a través de los pasos. Y creo que es algo que sí, podría afectar la atención en la feo ofensiva, pero definitivamente están dejando puntos. Sí, bien lo mencionaba mi compañero y amigo Héctor, compañero que conocí en aquellos lejanos y bonitos días de universidad. Viene González en el kick-off. Ahí la patada es corta, pero es bien recibida por el fielder. Ahí Guillén intentaba escaparse, pero una buena tacleada. Muy buena tacleada por Sian Ramírez, al que le mandamos un saludo a toda su familia. Que es parte de toda la organización del INSEES. Su papá es el encargado de los balones, su mamá es la manager del equipo, su hermano menor juega en las infantiles del INSEES. Así que toda la familia Ramírez, concentrada aquí en la organización, Héctor. Así es, viven estos juegos con muchísima intensidad y también es algo muy hermoso que tiene este deporte, que no solamente es de los jóvenes, sino también toda la familia se ve inmiscuida. De hecho, hay muchas familias que vienen acá y se disfrutan y se dejan en alma como sus hijos en el terreno de juego, Santiago. Nos mencionaban aquí en los comentarios que el micrófono de Héctor no se escuchaba, ya logramos recuperar su hermosísima voz. Viene ahí Ortiz completando con la dupla estelar de este equipo de los Osos Toluca. El caso de Guillén, el encargado de la recepción, vendrá a segunda oportunidad y siete por avanzar. Mi micrófono no se escuchaba, pero no tenga duda que le estaba poniendo mucho empeño y mucha pasión. Y aquí ya se vendrá la segunda oportunidad de los Osos, Santiago. Vienen los Osos, comandados por Santiago, Santiago Ortiz, ahí se quita el primero, pero ya no se puede quitar al segundo. Ahí le decía, le decía su compañero Andrea Alexander Galván, le decía, hermano, dámela. Hermano, yo la puedo llevar, pero nomás no, Ortiz no la quiso soltar y aceptó el, aceptó el sac. Entonces apúntenle el segundo sac del partido para los linces. Así es, y también Ortiz que es muy bueno transportando el balón, pero también está quizás excediéndose en mantener la posición del balón porque ya va el segundo sac que le comete en Santiago. Entonces, también optar por otras jugadas no sería tampoco mala idea. No, tienes toda la razón. Mi querido amigo Héctor, muestra carga a la defensiva de los linces. Entonces, viene el defensivo, el pase es demasiado descompuesto y aún así estuvo cerca de ser completo Héctor con todo y la presión. Ya tenía encima Santiago Ortiz, ya tenía al jugador de los linces Rubén Bueno encima, el que hacía el blitz por la parte externa de esta formación defensiva y casi lo logra capturar con todo. Y eso Ortiz lanza el pase. Sí, no le quedó de otra más que mandar ese pase como sea y aunque casi es completo y conseguía el primero y diez, no pudieron y aquí ya se vendrá la cuarta oportunidad Santiago. Miren la cuarta y los osos ya no tienen mañana, por eso se la juegan. Ahí Ortiz la hace en sus piernas buscando el primero y diez, tiene la esquina, se puede escapar, podría ser el segundo de la tarde para el coreback de los osos. No hay quien lo pare, se va a ir, apútenle el segundo a Ortiz. Touchdown de los osos, el jugador más importante de la organización de los osos consigue su segundo de la tarde Héctor. Y a mí hay una cosa que me vuelve loco Santiago, yo dije no mantengas tanto el balón y viene la siguiente jugada y me marca un touchdown. Una cosa verdaderamente impresionante, pero también, no, lo hizo bárbaro, lo hizo bárbaro, se escapó y también muy buena labor por parte de aquellos que lo escoltaban porque evitó que de alguna manera se acercaran lo más posible a él. Y bueno, los osos que ya también tocaron la campana, Santiago. Sí, buscó muy bien el hueco, lo hizo muy bien el que ahora funge como fielder, Santiago Ortiz. Recorrió todo el campo y con el extra es bueno y con esto los osos se meten al partido completamente. Y de hecho, mi querido Héctor, esa era la última jugada del partido. Entonces, casi casi como en el Madden, le salió a la perfección. Mi querido Héctor, marcador 14 a 24 a favor de los locales. Impresiones del medio tiempo. No, un muy buen juego por parte de los linces que se encuentran arriba en el marcador, pero también los osos haciendo lo suyo, aunque han hecho gala quizás de más errores. Por su parte, creo que también tienen lo suficiente para poder revertir esta situación. Queda mucho, mucho partido por delante y bueno, los linces de momento tienen que seguir esta misma dinámica. Los linces tienen que lograr frenar al único jugador sobresaliente porque no queremos ser demeritorios con el trabajo de los demás jugadores de los osos, pero definitivamente Santiago Ortiz, Santiago Ortiz, perdón, un jugador al cual hay que observar. Entonces, mientras tanto, mi querido amigo Héctor y yo, Santiago Arnó, quien les habla, nos iremos a una pausa, les agradecemos a todos el valor de su sintonía. Iremos por un pequeño descanso, un pequeño trago de agua y los estaremos acompañando en la segunda mitad de este gran partido a través de la pantalla de Máximo Avance y la página oficial del INCES México. Gracias. 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 A la segunda mitad. Lunada mitad. Ahí problemas con el fildeo. viene ahí el número doce. De hecho no lo habíamos mencionado en la transmisión. Número doce. Número doce. creo que ese sí. No. si ya lo encontré. Emanuel Soto. sólo el encargado de llevar el balón. luego. el la primera serie ofensiva para Osos que terminaron la segunda mitad con una jugadawereclosiva a Héctor de touchdown en las piernas de Santiago Ortiz. Así es, en las puertas del final de la primera mitad de este juego los Osos lograron acercarse en el marcador y por supuesto los Linces haciendo lo suyo intentando demostrar un más la superioridad que han mostrado a lo largo de este encuentro, Santiago. Sí, los Osos lo han hecho bastante bien, aunque los Linces lo han hecho aún mejor, un muy muy buen partido el que les hemos llevado a través de la pantalla de máximo avance y la página oficial del Linces México, viene Ortiz hace la entrega con Guillén empieza a doblar la esquina pero ya vuela, ya vuela la cáscara de plátano Héctor y sabes que es el problema de este horario aquí en el José Ortega Martínez mi querido Héctor, que el sol nos pega justo en la cara entonces nos vamos a tener que mover un poco porque si no nos vamos a chicharrar aquí también cabe mencionar que al medio tiempo de la transmisión mi amigo Héctor y yo recibimos muchas solicitudes de saludos que estaremos distribuyendo a lo largo de toda esta segunda mitad mientras tanto vamos a iniciar con el saludo a Sebastián Francisco García número 21 por parte de su familia de su mamá Olivia y de su papá Frank así que un saludo para este jugador número 21 ya más adelante estaremos haciendo todos los demás saludos mientras tanto Ortiz en los controles lanza el pase el pase pantalla es completo viene el el tacleo y es detenido por parte de Diego Guerra no lo habíamos mencionado un jugador importante en esta defensiva de los linces así es 24 a 7 12 minutos con 35 segundos en el reloj y acá los linces haciendo también su parte defensiva me gusta más cuando los linces atacan por supuesto estamos de local pero sobre todo porque creo que tienen todavía más argumentos defensivamente quizás han estado sólidos pero también es lo que más les ha costado en este encuentro sí aunque Ortiz es el único jugador sobresaliente de la ofensiva no lo han sabido detener ahí tiene todo el tiempo del mundo ya se le acaba Ortiz se quita el y viene ahí el castigo vamos a ver que es lo que marca el oficial pero Ortiz ahí se intenta quitar el tacleo pero se aferra a ese tobillo el jugador defensivo y vendrá tercera oportunidad ahí de hecho le dan el sac entonces apunten el tercer sac de la defensiva de los linces ya son tres la defensiva jugando un muy buen nivel de fútbol americano Héctor así es y de nueva cuenta el jugador más importante de los osos Santiago Ortiz jugando con fuego precisamente con ese alargamiento de las jugadas es donde me lo bajan al césped y pierde yardas muy importantes y en esta ocasión tiene un largo largo camino por recorrer será tercera oportunidad de unas 25 yardas por avanzar complicada esta primera serie ofensiva para los visitantes ahí hace el engaño Ortiz se le abría un poco el hueco pero al final consigue una ganancia pero no es suficiente le faltan más de 20 yardas para que sea esto un primero y 10 y ya viene el equipo especial de las de los osos perdón el equipo de osos encargado de patear ese balón lo más fuerte posible porque está en una zona apretada de su misma zona de anotación así si de momento cada quien agarrando su posición en este tablero de ajedrez los osos que vendrán con su cuarta oportunidad intentando salir desde lo más profundo del campo ya viene con la patada Santiago la patada es muy mala bota por ahí de la yarda de la yarda perdón si 39 por ahí bota y el bote es un poco favorable para que termine por ahí de la yarda 42 la ofensiva del lince arrancará dentro de la zona del terreno de juego de los osos aunque hay jugador lastimado el pateador que también es uno de los jugadores destacables de este equipo choricero toluqueño está tendido en el terreno de juego entonces veremos si se puede reincorporar rápido no lo habíamos mencionado pero el uniforme de los osos completamente negro casco negro jersey negro fundas negras calcetas negras y la mayoría de los clits también son negros por ahí nada más veo un jugador con clits naranjas pero bueno ahí el oficial nos ha dado cuenta que hay jugador lastimado entonces de hecho nadie de los oficiales ha dado cuenta que hay jugador ya se levanta entonces ahí le mandamos pronta recuperación a Diego Luna pateador de los osos ya viene la primera oportunidad y esta vez está Axel Mota en los controles del titular acompañado únicamente de un corredor y tiene tres receptores del lado izquierdo un solo receptor del lado derecho ya tiempo dentro dice el oficial iMotion Mota la hace personal pero se comió el balón y viene la primera taclada para pérdida de este Emanuel Soto Héctor buena taclada del defensivo efectivamente estaba muy atento el defensivo también por su parte el coreback se comió el balón y también se comió seis yardotas Santiago se alargó el camino segunda oportunidad y aquí Linces me parece que optará por aire si esperemos yo creo que si atacarán el aire en esta jugada también Axel Mota es un jugador más balanceado en cuanto a correr y lanzar tiene un mejor brazo que los hermanos paredes pero veremos con qué nos sorprende en esta segunda oportunidad viene el pase el pase es incompleto nuevamente ya había pasado esto que el jugador quiere correr antes de tener el control del balón es la primera vez que mencionamos a Manuel Padilla el Manu intentaba recibir ese balón pero le rebota y es incompleto para una tercera y largo Héctor ahí estas jugadas se han estado desarrollando bien pero el problema ha sido entre el receptor y el coreback que no han logrado conectar también por ahí están los dos corebacks muy atentos a lo que se puede desarrollar en este en esta serie ofensiva por parte de los linces que bueno que no han tenido mucha fortuna 10 puntos de diferencia 9 minutos 58 segundos en el reloj en este tercer cuarto Santiago y te dejo con la jugada bien la tercera oportunidad y ya se marca que los oficiales paran el reloj veremos qué es lo que pasa es un retraso de juego de la ofensiva y el receptor está completamente solo cabe mencionar Héctor la verdad es que Carlos Quintero que no lo hemos mencionado es una de las armas que más utiliza Axel Mota estaba completamente solo pero la jugada tuvo que ser detenida por el retraso de juego entonces será la misma tercera oportunidad pero esta vez serán casi 23 yardas por avanzar viene Mota en empty hace su drawback lanza el pase el pase es incompleto ahí y de hecho hay un castigo vamos a ver qué es lo que marca el oficial pero el pase era un buen pase pero no supo ajustarse a la trayectoria del balón Héctor Villasana también la primera vez que lo mencionábamos en el partido vamos a ver qué es lo que marca el oficial hombre inelegible en zona de pase es hombre inelegible en zona de pase entonces de todas maneras será declinado el castigo y entrará a cuarta oportunidad si por ahí tenía dos opciones de jugadores para recibir ese balón y bueno ya ingresa el equipo especial por parte de Linces y bueno van a regresar la pelota Santiago si ya ya está González Diego González a la torre el pateador de los Linces número 6 el centro es bueno la patada también surca ya los aires bota por ahí le bota el fielder la pierde de vista y la recupera el equipo especial de los Linces y se prenden las alarmas mi querido Héctor porque Guillén número 13 no se levanta la mano derecha de Santiago Ortiz está tirado y con mucho dolor en el terreno de juego le deseamos una pronta recuperación pero si se duele mucho de esa pierna derecha esperemos que no sea nada de gravedad Héctor mientras tanto les quiero hacer llegar la información que nos llega a través de la producción el primer campeonato de los Leones Querétaro en Intermedia ganándole a los frailes de la Universidad del Tepeyac allá en Querétaro marcador 16 a 14 muchas felicidades a los Leones de la Nueva Querétaro campeones de la Intermedia de la categoría de la categoría Intermedia en la Liga Onefa y mientras tanto en otros marcadores de esta misma conferencia por acá nos hacían llegar la información broncos de la prepa 1 los actuales campeones 19 y Leones de Nicolás Romero 0 los linces incluso en la jornada anterior fueron y visitaron a los Leones de Nicolás Romero ahí ya se levanta el jugador lastimado que es Guillén número 13 e incluso no puede caminar en su propia le duele mucho esa pierna derecha ojalá no sea nada grave porque es una baja importantísima si los si los osos perdón podían estar dentro del partido es gracias a Santiago Ortiz y este Leonardo Guillén mientras tanto ya se alista Axel Mota en los controles hay tiempo fuera tiempo fuera porque hacía falta un jugador en la defensiva pero si aquí lo mencionaba los linces fueron a visitar a los Leones de Nicolás Romero en un partido en el cual fue completamente hacia los linces en el cual ganaron 41 a 0 entonces los linces haciendo un muy buen fútbol allá en el municipio aledaño de Nicolás Romero ahí lo tienen y para enterarse de todo siga por supuesto las redes de Máximo Avance que le estaremos llevando a todos ustedes toda la información y bueno regresando a las acciones de este encuentro bien lo apuntaba Santiago Guillén salió siendo cargado por las asistencias y bueno baja sensible porque era por decirlo de alguna forma la mano derecha de Ortiz que comandaba los osos hacia un mejor camino pero bueno me llama también la atención Santiago que ya es algo constante en este partido que en cada jugada que ocurre se lesiona un jugador de su roster si ya empieza a ser estrago el tema físico ya los jugadores al ser un roster tan limitado de 27 nada más es por eso que ya empieza a haber estragos en cuanto a las lesiones físicas viene Axel Mota con dos receptores del lado izquierdo solo uno del lado derecho ahí hace la entrega con Pepe Pi y ahí Pepe Pi no logra conseguir de hecho pierde una yarda mientras tanto nosotros leemos sus comentarios dice Juan Aníbal Correa saludo desde Culiacán Sinaloa y Pau Rodnú dice un saludo a Devin Rivera de su mejor amiga así que un saludo a Devin y también aprovechamos para los saludos que nos que se acercó la gente que está actualmente aquí en el estadio nos pidió que le mandáramos saludo en esta ocasión de Jorge Niño y Brenda ahorita se los se los comento porque viene Axel Mota y se puede escapar se va a ir y en las piernas del coreback consigue touchdown touchdown de los linces cae el primer touchdown en las piernas de Axel Mota el jugador desequilibrante de esta ofensiva touchdown de los linces y Mota que en esta serie ofensiva lo ha trabajado muy bien de a poco ha venido también desde atrás y lo consiguió muy bien transportando ese balón hacia la zona de anotación y ya los linces se colocan 30 a 14 con 8 minutos y 49 segundos en el reloj Santiago el extra es bueno entonces los linces suman uno más 31 a 14 a favor de los locales que hoy visten de blanco y seguimos con el saludo saludes a Axel Hernández número 24 por parte de su familia Jorge Niño y Brenda Niño entonces un fuerte abrazo por parte de sus familiares ya vendrá los osos a recibir el balón mientras los linces se preparan para el kickoff con 8 minutos 49 segundos en este tercer cuarto sin Guillén Héctor va a estar complicado y sin Guillén va a estar muy complicado y también los osos se hacen presentes Ángel Galván dice vamos osos saludos a mi sobrino André Galván que está jugando saludos saludos a toda la gente que nos está escuchando y viendo a través de la transmisión oficial de Máximo Avance y la página del INCES México les agradecemos a todos su sintonía y también recordarles que a través de las pantallas de Máximo Avance tendremos dos juegos de LFA más adelante se definen los últimos boletos para la postemporada de la Liga Profesional de Fútbol Americano en nuestro país viene Santiago que ahora también devuelve las pantallas de kickoff Santiago Ortiz el número uno busca por donde escaparse pero no hay nada lo hace muy bien Sian Ramírez el número once una muy buena detención vendrá esta vez Ortiz para buscar digamos que acercarse un poco porque esto ya está muy ladeado hacia los locales así es Ortiz que se está manchando muy bien el uniforme Santiago parece don Ramón le hace de a todo en este equipo y lo hace a mi parecer bastante bastante bien y los osos acá que también intentan responder pero no es que se está haciendo muy notorio esta esta etiqueta que la veas puesto al principio de esta transmisión a los linces de amplio amplio favorito en este encuentro Santiago si los linces son amplios favoritos para llevarse esta victoria viene Santiago Ortiz hace el roll out del lado izquierdo el pase es incompleto y estaba completamente solo y ahí cae el pañuelo veremos que es lo que marca el oficial pero es un pañuelo tardío vamos a ver que es que es lo que marca mientras tanto está completamente solo el número 19 de los osos André Galván vamos a ver que es lo que marca ahí hay un poco de discusión entre los árbitros para ver exactamente a que se debe el castigo en bola muerta es una actitud antideportiva de los osos entonces son 15 yardas para atrás 15 yardas 15 yarditas aquí la producción nos dice que fue un holding me pareció ver la la seña de del oficial en campo que era un foul personal pero bueno fue holding y vendrá la primera oportunidad al final eso fue lo que se marcó vendrá ahora sí ya de hecho ya veo a Guillén entonces eso quiere decir que son buenas noticias para los osos ya Guillén acompaña a Ortiz el centro es algo bajo pero lo recupera lanza el pase el pase es completo buen pase por parte de Ortiz y la recepción inmejorable de Diego Luna Héctor si recortando ese largo trecho que tenían por delante el conjunto de los osos que de a poco ya se va reincorporando bueno como bien lo comentabas Guillén le estaba lloviendo sobre mojado pero gacho a los osos y de momento ya empiezan a vislumbrar una luz a la cual sin duda se van a aferrar con todo Santiago viene la segunda oportunidad y siete por avanzar Ortiz la hace personal hace la jugada en sus propias piernas y consigue avanzar lo suficiente para dejar una tercera y muy corto ya se ve también algo desgastado el coreback de los osos el número uno en el roster está algo lastimado porque es un jugador que juega en todos los ámbitos del balón a la defensiva a la ofensiva y en equipos especiales entonces quieras o no Héctor es un gran desgaste sí y también por las cuestiones climatológicas que estamos teniendo el sol está pegando con todo y no hay viento en lo absoluto Santiago aunque eso también pudiese determinar que el balón no sufre esos estragos los jugadores sí que lo resienten sí no refresca ahorita el aire ahí viene Guillén en la recepción y será cuarta oportunidad tiempo de decisión que a mi parecer Héctor no hay mucho que decidir tienes que ir por esa cuarta así es no tienen mucho margen de acción el tiempo se está agotando cada vez más aunque estamos en el tercer cuarto pero siguen siendo diecisiete puntos de distancia que tienen que recortar lo más pronto posible sí no no pueden dejar pasar la oportunidad de generar puntos los osos porque ya con seis segundos y dieciocho segundos perdón seis minutos y dieciocho segundos en el tercer cuarto tienen que hacer puntos porque ya son quince de diferencia en el marcador viene santiago y la hace personal y con eso logrará el primer diez aunque me parece que hubiera tenido más yardas me parece que ahí santiago se tropieza en el acarreo y aunque es suficiente para el primer diez pudo haber hecho más daño Héctor así es así es pero también quizás quiso asegurar santiago se encontraban en una posición quizás no muy favorable porque ya si perdían la posición de ese balón los linces se encontraban en territorio de los osos lo cual hubiese también sido una contra bastante importante y por su parte ahorita ya se viene la jugada viene el primer diez Guillén en el acarreo ahí arrastra al jugador defensivo pero ya llegan los pues si los demás jugadores de la defensiva ya hacen la detención solo avanza a lo mejor una yarda si una yardita es lo que avanza el equipo de osos y vendrá segunda oportunidad y ocho si segunda y ocho son dos yarditas en el acarreo así es y bueno también de llamar de poner atención en esto en este aspecto que cuando ingresó Guillén Santiago evidentemente tienen más armas y también la defensiva por parte del INSE se va más con la finta porque ya no saben a quién cubrir pero bueno de todos modos siguen siendo únicamente dos elementos los más destacados por parte de los osos viene la segunda oportunidad Ortiz en los controles se tarda dos días en soltar el pase y le cae el sac ahora sí no se va a escapar de las garras del INSE Carlos Rubén número noventa el encargado del sac se lleva el primero en su cuenta en esta segunda mitad buen sac de los linces así es Santiago pero también no sé me llama mucho la atención que que hacer especial mención en esto la bolsa de protección del coreback quizás no ha tenido tampoco el mejor de sus días porque sí es cierto alarga además las jugadas pero también entran muy fácil como en esta ocasión ya de pronto no habían pasado ni cinco segundos y ya tenía a tres mastodontes en frente sí ahí tuvo que hacer digamos que intentó alargar lo más posible la jugada el jugador de los osos pero no consiguió más que el sac y en esta ocasión es pase incompleto los linces con la ventaja en el marcador restan solamente tres minutos con cuarenta y dos segundos y acá los osos de nueva cuenta en una cuarta oportunidad se la jugarán aunque en esta ocasión no es tan sencillo Santiago son muchas yardas por recorrer y quizás el acarreo no pueda ser la mejor opción porque ya también están cubriendo todos los espacios los linces sí los linces lo están haciendo muy bien a la defensiva mientras tanto voy a mandar rápidos saludos antes de que se me olviden a los familiares de Axel Mota el coreo de los linces aquí sus abuelos vinieron a la cabina de transmisión mientras tanto viene la patada sale el castigo y la patada es alta pero es corta y de hecho el bote es en contra de los osos pero mientras tanto seguiré leyendo los saludos para Axel Mota también por parte de su mamá Miriam que no se pierde la retransmisión de este partido al cual también le mandamos un gran saludo también para sus abuelitos que hoy están aquí disfrutando de el partido el señor Roberto y la señora Salmo me parece Héctor no sé la verdad es que los nombres soy bastante malo pero desde el que sí me acuerdo perfectamente es el de su mamá Miriam y del de su abuelo Roberto y también si te olvidó mencionar un saludo a la porra brava que siempre se hace presente aquí en el home que apoyan con todo y también con mucha pasión Santiago si mucha pasión lo que se vive en el José Ortega Martínez sigan mandando sus comentarios sus saludos por acá dice Isaac Leiva 50 soy tu fan vamos saludos desde Guadalajara así que ya estamos también en la perla tapatía que de hecho Héctor tú sabrás porque tú eres muy fan de aquel deporte los las chivas y los rojinegros del Atlas se juegan su pase a las semifinales me parece que mañana ¿no? así es es correcto estará bravísimo ese encuentro mientras tanto viene el despeje y estuvo cerca de ser inter perdón cerca de ser bloqueado ese despeje ahí botará hasta la yarda 35 y morirá el bote ahí mismo hay tiempo fuera corto de los de los osos sí me parece que pidieron por ahí el tiempo fuera mientras tanto ya entra Paredes Benjamín Paredes el encargado de llevar a la ofensiva a tierra prometida esperemos que ahora sí logre conseguir el tan ansiado touchdown en las manos o más bien en el brazo o en las piernas de este coreback mientras tanto lo acompaña también en el backfield Mauricio Morales número 22 el chaparrín ya viene la primera oportunidad Paredes hace la entrega con número 22 se empieza a escapar y viene el tacleo un tacleo agresivo en el jugador número 12 Emanuel Soto el encargado de la detención defensiva para una segunda oportunidad y unas nueve yarditas Héctor así es ahí en el acarrero de este jugador como bien lo comentabas tan pequeño hubiese aprovechado también por entrar entre líneas me hubiese parecido una muy buena opción sin embargo como bien lo apuntabas también el número 12 Emanuel Soto le entró con Tokio viene Paredes y nuevamente el pase es incompleto no sé qué está pasando con los externos que no importa quién sea al que intentan buscar en la jugada en este caso fue Dorjan Alexis González número 80 que no lo habíamos mencionado en lo que va de la transmisión el primer intento que buscan completar con él mismo o más bien con este jugador y es incompleto viene la tercera oportunidad para Paredes Paredes en los controles da la entrega al Chubaca Pérez se puede escapar rompe el tacleo y consigue la primera oportunidad Ricardo cuando agarra vuelo Santiago es muy difícil pararlo porque es un verdadero tren en movimiento y en esta ocasión también lo hizo válido porque entró como bala pero lo alcanzaron a frenar como pudieron por ahí entre el número 10 de los Osos y bueno también haciendo vamos a leer comentarios Santiago Damaris Nava dice vamos Osos Toluca Fútbol también por su parte dice Isaac Leiva 50 soy tu fan vamos Osos saludos desde Guadalajara y el tacleo excepcional ahí intentaba hacerlo a la personal Benjamín Paredes pero llega con todo el defensivo número 6 de los Osos y consigue el tacleo para pérdida una pérdida de una yarda segunda oportunidad y 11 por avanzar Paredes con algo de problemas viene Paredes hace la entrega con Pepe Pi ahí Pepe intentando llevar el balón lo más adentro de esa pirámide que se hizo entre jugadores de Osos y jugadores de los Linces para una ganancia por ahí de 5 yarditas para una tercera y 7 aproximadamente mejor posicionados quizás están los Osos eso también es algo muy bueno el reloj sigue corriendo restan prácticamente 40 segundos los Linces preparándose para su tercera oportunidad Santiago viene tercera Paredes acompañada de dos corredores hace el engaño el pase es largo y es completo que buen pase por parte de Paredes un poco afortunado de encontrarse con el balón número 19 Campuzano en la recepción hace el engaño que va a ir con la pantalla en el externo y lanza el pase profundo para un primer y 10 larguísimo Héctor así es por ahí estaban los jugadores por parte de los Osos Roberto Rodríguez que bueno también por su parte Campuzano le ganó muy bien la espalda muy bien colocado estaba el jugador y se encontró prácticamente solo con el balón sin embargo no logró llegar más allá para acercarse a la zona de anotación ya con esta jugada terminaremos las acciones del tercer cuarto que también se lo llevan los Linces marcador 31 a 14 ya solo restan 13 minutos de juego efectivo recordarle a toda la gente que nos está viendo en esta categoría el reloj o digamos los cuartos del encuentro duran únicamente 13 minutos ya a partir de categoría intermedia ya sube a 15 liga mayor y obviamente profesional ya se juega con 15 minutos Héctor así es este camino que tienen que atravesar de a poco todos los jugadores para llegar a las altas instancias y sin duda de momento por lo que estamos viendo en este encuentro hay muchos elementos del INSEES que también tienen un futuro brillante por delante te dejo Santiago viene el acarreo en las piernas de Mauricio Morales pero no logra conseguir nada regresa la misma línea de golpeo Paredes sigue siendo el encargado de esta serie ofensiva viene formación escopeta un solo corredor hace el engaño el pase es incompleto ese pase ha estado muy complicado no lo han logrado no lo han logrado completar los linces Israel Toral el el receptor buscado en esa oportunidad pero no consigue ni siquiera la recepción Héctor no como bien lo comentas han estado muy muy complicados los intentos para este pase pero también muy atento estaba la la defensiva por parte de los sosos el número 6 muy atento le metió presión viene Ricardo Pérez el Chewbacca se va a meter apúntenle el segundo de la tarde Torx Sound de los linces Héctor el Chewbacca anda on fire el Chewbacca está firmando una tarde antológica lo ha hecho muy bien ya con dos antontaciones en su en su lista y bueno lo está haciendo tremendamente bien como te dije cuando este jugador arranca es muy difícil detenerlo porque es un verdadero tren en el movimiento entra como bala y también muy inteligente para encontrar esos espacios Santiago viene el intento de punto extra en la pierna izquierda de González González con el extra que es bueno 38 a 14 muy buena serie ofensiva encabezada por definitivamente el jugador sobresaliente que fue el Chewbacca Pérez Ricardo Pérez el encargado de llevar el balón a zona prometida Héctor así es más del doble de puntos de ventaja por parte de los linces ya con 12 minutos y 10 segundos prácticamente en el reloj los linces que están firmando una muy buena tarde haciendo notar por qué traían esta etiqueta de favoritos en este encuentro por su parte los osos que aunque lo han trabajado de buena forma por lapsos del partido no han encontrado quizás la llave que no permita que los linces sigan transitando como una verdadera aplanadora en esta tarde Santiago viene González le da un tremendo una tremenda patada viene el fielder que busca por donde escaparse pero no hay nada número número 12 que está está lesionado se duele Manuel Soto veremos qué es lo que qué es lo que tiene este jugador que ya empieza a ser factor nuevamente el tema físico Héctor mientras tanto leemos sus comentarios en las diferentes transmisiones acá dice Jorge Alberto Peña dice no van a poder contra la poderísima prepa uno el primer partido que le llevamos a través de esta pantalla en máximo avance y la página oficial de linces México fue justamente los linces recibiendo a los broncos de prepa uno en el cual los broncos se llevaron el partido por un solo punto el partido más cerrado que han tenido estos linces y el único que han perdido en toda la temporada mientras tanto los broncos están ganando allá en las instalaciones de los propios broncos entonces me parece que los favoritos para por lo menos llegar a la final son estos linces y esos broncos que mencionamos de prepa uno y va a ser una excelente final si es que se llega a dar no hay nada escrito pero creo que son los jugadores más o más bien los equipos más destacados también nos pregunta el mismo Jorge Alberto en este mismo campo juegan los Raptors del Pro ese es correcto y viene el pase y es incompleto vamos a ver que es lo que marca el oficial me parece que el pase bien atrapable no se que vaya a marcar por allá el oficial si el pase iba muy elevado y Diego González no no se veía por donde pudiera ya lo va a marcar ahí lo lo vi al oficial que lanzó el pañuelo será una interferencia de pase para la defensiva será primero y diez en estas categorías se sigue el reglamento de la NCWA que marcan el primero y diez más no será desde el donde se comete la infracción sino serán nada más diez yardas de castigo y les darán el primero y diez automático a los a las perdón a los sosos ya no sé ni qué estoy diciendo entre tantos equipos discúlpenme ustedes pero viene la ofensiva completamente vestida de negro el día de hoy Santiago Ortiz el coreback ya con el balón busca receptor ya voló el pañuelo busca con quién conectar lanza el pase el pase es incompleto ahí se le escabulló entre las piernas al receptor de los dos de los osos número diecinueve el que intentaba conectar con más bien intentan conectar con André Galván pero no fue posible la recepción y vendrá la primera oportunidad aunque después del castigo será primera y cinco no logró quedarse con el control total de ese balón Santiago y es que también estaba muy bien cubierto por parte del defensor de los linces y bueno también regresando a ese comentario Santiago en contra de prepa uno que pinta para hacer una final es bravísima los linces también creo que sí muy importante saber cómo cierran y en esta recta final creo que lo están haciendo muy muy bien sí lo han hecho bastante bien ya la profundidad del roster creo que es lo que empieza a hacer estragos qué buena recepción muy buena se estira cuál largo es este jugador de los lobos Roberto Rodríguez y consigue su primera recepción del partido muy buen pase por parte de Santiago Ortiz y con eso consigue el primero y diez así es y por su parte Devin Rivera estaba muy atento a esta recepción que en cuanto obtuvo el control del balón lo mandó directamente a morder el saspet Santiago sí lo taclea de manera oportuna pero el daño ya estaba hecho primero y diez viene la primera oportunidad Santiago Ortiz en empty tres receptores de lado izquierdo hacia ese lado hacia donde corre el coreback de los lobos ya hay castigo de los osos perdón no de los lobos ahí vamos a ver qué es lo que marca el oficial es un holding holding de los osos así que borren esa jugada de Santiago Ortiz ahí va la ofensiva de los lobos de los osos perdón hacia atrás no sé qué tengo yo con los lobos mi querido Héctor disculperán ustedes en la transmisión los osos osos Toluca el equipo visitante hoy que lo mencionábamos al principio la transmisión cede en la localidad por problemas en su estadio y es por eso que los linces tienen otro otro juego de local Héctor así es Santiago y bueno como bien lo apuntaba no sé qué traes con los ojos pero con los osos pero sí sé que en los comentarios están vueltos locos con el Chubaca porque Andrea García dice soy tu fan número 23 y un corazoncito Maru Cortés Reinald dice así se juega Ricardo Pérez García soy tu fan tiene Santiago Ortiz lanza el pase y el pase es incompleto lo lanzó al hombre que estaba cubierto por el defensivo de los linces Axel Hernández Niño creo que hizo un muy buen trabajo a la defensiva y vendrá la segunda oportunidad y las mismas 20 por avanzar así es y por parte de los osos ya buscando más armas porque uno de los protagonistas que estamos teniendo de momento en este encuentro es André Galván que está recibiendo cada vez más pases no han sido completos pero bueno por lo menos los osos ya están encontrando cada vez más herramientas para intentar revertir esta situación que está por demás complicada sí estoy completamente de acuerdo con mi amigo Héctor nuevamente formación empty para Santiago Ortiz tres receptores del lado derecho gemelos del lado izquierdo perdón viene Ortiz hacia el lado derecho hacia el lado izquierdo de este terreno de juego y será tercera oportunidad y unas 15 yardas unas 15 16 yardas para avanzar Héctor un largo largo camino por recorrer tercera oportunidad me parece que optarán por un pase largo de nueva cuenta para intentar alcanzar el primero y 10 y avanzar lo más que puedan en las yardas y bueno los osos que se les pone cuesta arriba Santiago no no pasan la mitad del campo y aún tienen un muro defensivo que de momento en este encuentro se ha tenido sus errores pero se muestra hasta este punto muy sólido se muestra muy complicado un solo corredor acompañando a Ortiz en el backfield ahí hace la entrega con el mismo corredor y no hay nada no hay nada hace bien la detención este lineo defensivo Marco Fernández el que detiene a Guillén y vendrá la cuarta oportunidad y si no queda más no queda futuro Héctor tienen que jugársela así es ya con 8 minutos y 36 segundos en el reloj no tienen nada más que que jugársela tienen todo por ganar y bueno si es que encajan más anotaciones en contra muy poco por perder viene Santiago y sus osos en cuarta oportunidad ya se centra el balón busca receptor lanza el pase y el pase es incompleto no había nada ahí me parece que tenía una buena protección de su línea ofensiva Santiago Ortiz pero la cuarta oportunidad le quita la oportunidad de seguir a esta serie ofensiva vendrá el turn over on downs y vendrá la posesión para los linces Héctor aprovechamos también para mandar saludos de parte de toda la familia del huesos número 40 de los linces Diego Contreras Soto su hermana le manda saludos así que un fuerte abrazo para el huesos para el huesos Contreras sí que aquí lo estamos viendo desde el parco de transmisión y sin lugar a dudas traen una verdadera fiesta están emocionadísimos porque sus linces sus linces están andando muy bien viene paredes lanza el pase y el pase es completo que bien se metió este jugador de los linces al balón viene la primera oportunidad en las manos de Santiago Mercado hay como 82 Santiago en la transmisión pero una muy buena recepción por parte de Mito Cayo y buen pase por parte de Paredes uno de los hermanos Paredes que es Gabriel Arón Paredes gran pase del coreback así es mi buen Santiago dijiste Santiago y volteó medio equipo fue una cosa espectacular pero como bien la apuntas recibió muy bien el balón con muchísima clase mucha calidad y bueno le puso el pecho a las balas y aunque ya estaba bien cubierto logró acercar a los linces a una zona muy comprometedora hay un castigo de la defensiva así que regálenle otras yarditas extras a la ofensiva de los linces que hoy viste de blanco rojo bueno casco blanco jersey blanco fundas rojas y calcetas blancas elegante el uniforme de los linces viene paredes en primera oportunidad la quiere hacer personal se quita uno se quita otro ya el tercero ya no se lo puede quitar llega muy bien este defensivo que no se comió los bailes del coreback de los linces Emiliano Aguilar el que hace la detención y vendrá la segunda y esta vez 10 por avanzar y curiosamente Santiago también fue duelo de corebacks Ortiz estaba también intentando detener el avance por parte de paredes de Gabriel Paredes que en una serie de fintas intentaba sortear esas barreras pero no logró hacerlo efectivo y ya nos encontramos en la segunda oportunidad para los de blanco los linces de la vm ahí el pase es muy alto paredes no le eches tanta crema a tus tacos mi hermano porque eso es lo que pasa tenías a tu receptor completamente solo César Campuzano el que intentaba recibir ese balón pero si le quedó muy muy alto Héctor así es no tuvo oportunidad y bueno quizás un error acá no pueda no pudiese significar algo tan desastroso quedan solamente 6 minutos con 28 segundos más del doble de puntos de ventaja pero bueno eso en una recta final y también para tomar las decisiones en etapas cruciales es importante de hacer notar viene el número 22 intentando romper tacleos pero arrastra un defensivo la ganancia es de 3 yarditas así con eso vendrá me parece que el intento de si ahí ya vemos ahí al pateador Diego González el zurdo para intentar hacer 3 puntitos más Héctor 3 puntitos y ya con esto sellarían pondrían el último clavo al ataúd Santiago creo que a partir de acá ya nada más que hacer para los Osos más que luchar por el orgullo si los Osos ya es definitivo que con estos 3 puntos los Linse estarían llevándose su quinta victoria de la temporada mientras los Osos recibirían su cuarta derrota de esta temporada de juvenil el extra es bueno 41 a 14 ya los Linse con una diferencia pues inalcanzable o por lo menos para mí así lo es Héctor así es ya 41 a 14 los Linse están atropellando sin piedad a los Osos que empezaron el encuentro con una dinámica bastante interesante empezó igualado mejor dicho no puede estar empezaron 7 a 7 y de pronto los Linse agarraron un vuelo y no dejaron más que subir subir y subir en el marcador Santiago no pararon de echarle carbón a esa locomotora llamada la ofensiva de los Linse sin importar quién estuviera comandando el ataque los Linse supieron cómo hacer estragos viene Diego González número 6 pateador de los Linse surca los aires el ovoide ya lo tiene el pílder de los Osos perdón los Osos toluqueños los Osos choriceros número 12 Emanuel Soto con su característico y nada estético guante amarillo en la mano derecha Héctor así es aquellos amantes de la moda le están sangrando los ojos al ver esa combinación pero bueno también queda bastante bien pero bueno para gustos colores y ya los Osos que tendrán su primera oportunidad en esta serie ofensiva supongo que ya no queda más que probar diferentes cosas Santiago si tendrán que buscar en su playbook lo más digamos sorprendente que tengan porque lo que tenían preparado no les ha funcionado entonces tendremos que ver si lo que tienen como jugadas de fantasía les hace hacer puntos por lo menos viene Santiago Ortiz lanza el pase el pase es incompleto cerca de ser recibido o atrapado por su receptor pero en este caso Alan Cisneros no perdón Cisnerzo Alan Cisnerzo Cepeda no logra conseguir el balón entonces Ortiz el pase creo que era algo atrapable pero al final quedó alto y no lo pudo controlar Cisnerzo me suena más a que Cisneros no sé si el que escribió el roster es léxico pero bueno si es Cisnerzo pues un saludo ahí el pase nuevamente con el jugador Cisnerzo le voy a seguir siguiendo o sea le voy a seguir diciendo Cisnerzo porque no vaya a ser que sea así su apellido y nosotros cambiándole así que si el problema es de la persona que hizo el roster pues ya ni modo reclámenle él viene la tercera oportunidad y lo digo así es por avanzar ya llegó muy rápido vamos a leer comentarios Santiago para que toda la banda se haga presente si acá dice Yolanda Gutiérrez vamos Linces Arlet Ose dice me corroboran si la juvenil de Linces versus el SEM juega a las 7 o a las 8 el juego es a las 7 allá en el corral de plástico ahí entrega el balón pero nuevamente se hace presente la defensiva de los Linces y esta taclada para la pérdida corre a cargo de Diego Hernández el dinero defensivo de los Linces número 50 buena taclada por parte de este jugador Héctor así es y los osos que están cada vez más atrás cuarta oportunidad no queda más que mirar al cielo mandar un ave maría quizás y bueno a ver si logran hacer algo más para intentar maquillar un poco este resultado porque de momento sobre todo de las del segundo cuarto hacia acá no aparecieron los osos si no los osos desaparecidos y ahí la patada es corta aunque el bote ayuda y está ayudando bastante de lo que parecía ser una patada pésima ya va a botar ahí y terminar su movimiento hasta por ahí de la yarda 29 ya se ven cansados por ahí vemos a número 56 de los lobos ya casi casi otra vez de los lobos los osos los osos los osos ya lo vemos allá Isaac Espejel ya muy cansado si después y lo seguiremos mencionando son 27 jugadores en roster para los osos y eso tarde o temprano te va a perjudicar ya no tienes cambios y es por eso que los jugadores ya están muy desgastados físicamente así es esto fue una verdadera crónica de una muerte anunciada por parte de los osos desde el aspecto de no poder jugar de local de llegar al home con un roster reducido y de una serie de equivocaciones por parte de los jugadores bueno es lo que nos está definiendo lo que va de este encuentro Santiago ahí Ricardo el Chubaca Ramírez en el intento de acarreo para conseguir cuatro yarditas muy buenas en primera oportunidad ya los linces intentarán bajarle al reloj lo más posible y los lobos pues ya nada se empiezan a otra vez Héctor dime algo dame un zape o algo no puedo seguir diciendo los osos los osos los osos ya están sumamente cansados vienen los linces nuevamente en las piernas de Chubaca Pérez y ahí viene el castigo sí vamos a ver qué es lo que marcan me parece que será en contra de los linces así es me parece que fue el número 72 el que le dejó un recuerdito al rival le dejó ir el codo con todo pero bueno me parece que esto también queda además vas con mucha ventaja en el marcador evitar lo más posible contratiempos riñas y también bola muerta perdóname Héctor es que ya está marcando el oficial la falta no te preocupes adelante adelante bola muerta una actitud antideportiva de los osos y también de los linces entonces pues bórrenlo nada más lo quisieron marcar para para que nos enteráramos que eso no se puede hacer porque la actitud antideportiva fue para los linces y la actitud antideportiva fue para los osos así que se cancelan ambas y entrará tercera oportunidad si me parece es que es porque las cebras también quieren emoción quieren más protagonismo en este encuentro que de momento los linces se lo robaron todo si los linces haciéndolo bien ahí viene Pepe Pi en los pues si en los últimos instantes de este partido ahí el número 41 de los linces es Pepe vendrá la cuarta oportunidad y veremos que es lo que manda el staff de los linces esta ofensiva es comandada por el coach Hekatsin Herrera coach ofensivo ya viene la cuarta oportunidad de los linces viene Paredes hace la entrega Pepe Pepe no consigue Pepe no consigue el primero y diez y vendrá las pues si ya de turnover on downs acá leemos sus comentarios Ricardo el Chubaca Pérez eres lo máximo vamos por el tercer touchdown si ya lleva dos veremos si puede conseguir el tercero para hacer el hat-trick de touchdown por acá viene también lineana Torres dice vamos número 79 de los linces soy tu fan también dice Abril Linares vamos profe 56 dale papito y por acá también un saludo a Jorge Alberto Peña saludos a todos en los comentarios viene el número 13 ya lo mencionábamos Guillén se lanza y consigue los seis para los osos uno de los jugadores más desequilibrantes de los osos el jugador número 13 Guillén consigue el touchdown y con esto acercarse y hacer un poco más decoroso el marcador Héctor así es se lo merecía Guillén en todo el encuentro ha sido junto con Ortiz de los más destacados por parte de los osos y en esta ocasión lo confirma estos dos jugadores que quizás pudiesen merecer más pero al final de cuentas esto es un deporte en conjunto Santiago viene viene el intento de los osos de extra y me parece que irán por la conversión ya está muy lejos del marcador en este momento 20 a 41 veremos si logran acortar la diferencia con esta conversión de dos puntos viene el pase y el pase es incompleto lo intentaba hacer a una mano el jugador de los osos pero no André Galvano logra controlar ese balón y serán 20 puntos para los osos 41 para los linces y por acá en los comentarios me enseñaba mi querido amigo Héctor también ellos están confundiéndose con con lobos no son lobos son osos ustedes disculparán se los este se los menciono son osos de Toluca porque también existe un equipo que se llama lobos de Toluca pero en esta ocasión los que hoy visitan el home son los osos acá dice Alejandro Carso vamos número 6 de los osos también acá dice Alex Galván osos 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 21 puntos de diferencia con un minuto y 9 segundos de jugarse en esta en este último cuarto último tiempo efectivo de este partido un minuto 9 segundos ya todo listo para que se efectúe el kickoff y reanudar el partido a la patada viene intenta hacer corta ahí sigue el balón vivo se puede escapar ahí si no hubiera sido la taclada salvadora de Santiago Ortiz que les digo que es como Vox Bonny en primera base Vox Bonny en segunda base Vox Bonny así está San Santiago Ortiz está de coreback también juega de lidero defensivo juega también en equipos especiales y en esta ocasión hizo la taclada entonces ojo reclutadores de los equipos de liga mayor aquí tenemos un gran prospecto oye Santiago y nada más hacer un comentario que me acaba de llegar información por parte de la afición de los osos que gol gana que como ven no creo que los linces acepten esa no creo que quieran dejar ir la victoria de este partido después de la excelente exhibición de fútbol que tuvieron nuevamente entra Paredes en los controles busca por donde se le abre un huequito pero no hay nada es Gabriel Paredes y ya termina está por terminarse ocho segundos y restando el reloj y hay tiempo fuera de los osos quieren hacer esto un poco más quieren hacer esto un poco más este largo la agonía quieren dejar morir esos últimos segundos van a intentarlo con todo robarse el balón quedan unos cuantos segundos después del tiempo fuera de los osos no sé por qué Santiago ya dejarlo ahí ahí muere no pasa nada pero bueno vamos con los comentarios si ya los osos querían tener una última jugada de hecho va a ser una última jugada de la defensiva porque tienen a su defensiva en el terreno de juego aquí Jorge Herceg dice saludos a mis dos hijos Samuel Herceg de los linces triple A y de David Herceg de la infantila un saludo a la familia Herceg que por cierto nunca se pierden las transmisiones Héctor que les mandamos un saludote y también un abrazo por supuesto que sí ya vendrá la última oportunidad de que veamos este partido con cinco segundos ya los linces en formación victoria la V no sé para qué los lobos querían pedir el tiempo fuera esto no va a ser de trámite ya viene Paredes y con esto pondrá rodilla en césped se termina el partido marcador final 41 a 20 los linces ya calificados y con esto los osos se despiden de los playoffs marcador final ya lo mencionábamos 41 a 20 el standing queda los linces con cinco ganados un perdido mientras los osos quedan con dos ganados y cinco perdidos entonces no perdón cuatro perdidos cinco ganados cuatro perdidos y ya con esto se despiden de sus opciones de playoffs Santiago acaba de llegar un comentario que llegó demasiado tarde Diego Rome dice metan al 22 de osos él solito remonta lo hubieras puesto al inicio del encuentro hermano y bueno máximo respeto a los osos nunca dejaron de intentar a pesar de que tuvieron todo en contra si un roste reducido perdieron la localía por temas administrativos el viaje el embate ofensivo pero sin duda lo más destacable de este equipo es Santiago Ortiz y mientras escuchábamos de fondo la porra que le hacía la tribuna de los linces a los osos los linces de la juvenil roja de 2023 ya con su boleto de playoffs esperando rival en las semifinales y también ya calificados los broncos de la prepa uno mientras tanto Héctor tus impresiones finales de este partido bueno unos linces que lograron sobreponerse ante ciertos errores que tuvieron al inicio de este encuentro y que también demostraron el gran gran equipo que son sin duda uno de los favoritos de esta categoría y por su parte los osos que como lo dije anteriormente nunca dejaron de intentar siempre le pusieron todo el corazón todas las ganas muchos incluso repitiendo en los equipos porque bien lo habíamos comentado era un roster reducido sin embargo bueno ahí estuvo el intento a pesar de todo me parece que fue un buen resultado para ellos 41-20 se escucha muy largo pero para todo lo que tenían en contra sin lugar a dudas fue un trabajo enorme una buena exhibición de fútbol la que llevamos a través de la pantalla de máximo avance a nombre de toda la producción Santiago Arnó quien les habla Héctor Domínguez en los comentarios nos despedimos sin antes recordarles que habrá dos partidos de la liga profesional de fútbol americano en esta misma pantalla de máximo avance mientras tanto me despido sin antes decirle que no hay nada más bonito que ver fútbol en la pantalla de máximo avance nos vemos muy pronto ¡Venimos a ganar! ¡Una, dos, tres! ¡UV, UV! ¡UV, UV! ¡UV, UV, 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 UV!